Ritmo salvaje Esto va para ti, Iván Morales, allá en Alabama Bailamos aquella noche, de ti yo me enamoré De esos ojitos lindos, que yo no puedo olvidar Chiquilla eres tan linda, coqueta y tan sensual Con esa miradita, mi corazón haces vibrar Enamorado, enamorado, enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado de tus ojos café Enamorado, enamorado, enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado de tus ojos café Bailamos aquella noche, de ti yo me enamoré De esos ojitos lindos, que yo no puedo olvidar Chiquilla eres tan linda, coqueta y tan sensual Con esa miradita, con esa miradita, mi corazón haces vibrar Enamorado, 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 enamorado de tus ojos café Enamorado, enamorado, enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado, enamorado de tus ojos café Amor con amor, enamorado, enamorado de tus ojos café Amor con amor, pero con amor salvaje Enamorado, 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 enamorado de tus ojos café Enamorado, enamorado, enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado de tus ojos café Enamorado, enamorado de tus ojos café